Eso que dice cumbia sureña Soy del sur, sí señores y aquí les hago yo mi cantar Sonar cumbia sureña para que vengas a disfrutar Sonar de los teclados, de los simales y el saxofón Mi cumbia me está llamando y se me acelera hasta el corazón Oye, y esto está fenomenal Baila mi cumbia sureña para que la bailes Es que la hicimos con mucho amor Baila mi cumbia sureña para que la goces en la casa Mose el corazón Soy del sur, sí señores y aquí les hago yo mi cantar Es una cumbia sureña para que vengas a disfrutar A sonar de los teclados, de los simales y el saxofón Cumbia me está llamando y se me acelera hasta el corazón Oye, y esto está fenomenal Baila mi cumbia sureña para que la bailes Es que la hicimos con mucho amor Baila mi cumbia sureña para que la goces en la casa Baila mi cumbia sureña para que la bailes Baila, mi cumbia sobre ella Para que la bailes el que la hicimos con mucho amor Baila, mi cumbia sobre ella Para que la goces se la cantamos de coro Oye, Paco ¿Qué pasa? Pero como lo van So, 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 so Y llegó el sabor Andenle El sabor del piano Piano, hombre, piano, qué bonito Eso, eso, eso Eso Eh, 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 eso Y ahí está Se me trae bien De los templos sagrados Bajo Al roida Somos, somos, somos ¡Eh! ¡Ah! Vaya, llor Allá, que se fue Allá, para Sayula Bájalo, compadre Se está champeando Vaya, no Y se pasa en casita, disfruta, bro ¡Vuelva, vuelva! ¡El Ruy del Sol! ¡Vámonos a la perla! ¡Y ahora otro patrocinador! ¡A la rota y copelía Melina! ¡Ay, eso conozco! ¡Ay, eso conozco, hombre! ¡Mirro de gracia! ¡Por esa participación bonita! ¡Also, also! ¡Vacos maldomenos! ¡Ale vamos en camino, papá! ¡A la rota y dentro de la cayuca, en Veracruz! ¡Uh! ¡Zo, zo, zo! ¡Vámonos! ¡Para que lo baile a la estrés! ¡Sí! ¡Eh! ¡Para! ¡Para Candy, Sandy! ¡Para Candy! ¡Para Candy! ¡Cadeira, Cadera, 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 Cadera! ¡Cadeira, Cadera! ¡Echa de disparado! ¡Baila, mi linda azureña! ¡Para que la amaneces que la hicimos con mucho amor! ¡Baila, mi linda azureña! ¡Para que la goces, se la cantamos de corazón! ¡Baila, mi linda azureña! ¡Baila, mi linda azureña! Éxito grande que tú lo has hecho Éxito muchachos, vamos a